este miren donde me encuentro el día de hoy como pueden ver estoy aquí en la tienda de muertos y vengo a comprar solamente brochas pero que cree este me atorea con unas cositas que mire y ahora les voy a estar mostrando miren esto nada más miren todas las pestañas que están aquí miren esas qué bonitas y luego están estas de aquí miren y son de la marca cala y están bien bonitas estas son clio están bonitas y miren estas de acá de la misma marca son 3d pero éstas son dreamy esas son frío así se miren y aquí tenemos otras estas son todos miren qué hermosas están estas pestañas y están bien económicas miren y solamente están por 3.99 cada par de pestañas y yo llevo todas estas chicas o aprovechando que están baratas y están bien bonitas llegando a la casa les voy a estar enseñando todas las cositas que que agarré agárrala porque se cayó ojalá se cayó una cajita miren pero tienen de todas miren esas también qué bonitas y eso ya vienen con el club y éstas también están a 3.99 qué más miren está este librito de pestañas también son tres pares de pestañas y viene el club por 7.99 y éstas son de arte o las huispies de pestañas y también vienen estas de acá y se me cayó pero esas no me gustan se miran como muy plásticas no sé cómo esas no pero estas que les enseñe aquí sí miren qué bonitas están y acá están otras más este sencillitas y éstas son la biche también está esta otra marca esto no le veo precio pero hay muchísimas pestañas miren chicas ya llegué aquí al área de donde están todas las brochas y se las voy a estar enseñando miren si ustedes no han probado esta marca de brochas de la marca cala se las recomiendo son buenísimas aquí tienen estos y el precio es de 4.99 así que es así se las recomiendo las de la marca cala son muy buenas y están estas también de japones a ver están cuántos están estos están por 6.99 y también tienen real techniques y éstas están por 3.99 y éstas son de la marca real techniques aquí están otras de esta marca japones miren acá están otras de la marca cala 7.99 esta marca es muy buena yo he comprado de esas y me duran bien mucho y acá está otro estilo miren a ver en estudio también éstas han salido buenas están por 4.99 miren tienen muchas de la marca cala y éstas están a 9.99 miren Kenzie estas nunca las he probado nunca las he tratado de esa marca Kenzie aquí aquí hay más miren tienen de eco tools aquí están 14.99 me encontré este paquetito de Anastasia y éste está en 16.99 y son puros glitters that's really cute también bonitos miren 16.99 y son de la Anastasia esta paleta de Anastasia esta paleta de Art Revolution pero no sé cuáles no se miran los colores miren 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 también me encontré varias de estas paletitas de Makeup Revolution y miren el precio 6.99 y miren toda la sombra que bonitas acá están acá están más miren y ahí está otra hay tres de esas bueno chicas ya estoy aquí en mi cuarto como pueden ver este pues ya llegamos de la tienda y quiero enseñarles todas las cositas que compré en Marshalls y les voy a estar enseñando la primera cosita que compré fueron pero déjenme la saco fueron todos estos paquetes de pestañas miren compré cuatro uno de cada uno este son de la marca Kala como pueden ver ahí está estas son el estilo amor miren 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 ahí está estas son es que se mira lo de la ventana ahí está miren estas son de la marca Kala y estas se llaman amor y así se miran de bonitas también hermosas y son 3D miren el otro paquetito este estas son Clio y se miran así miren que hermosas me encantaron siempre había mirado que muchas personas encontraban estas pestañas pero yo nunca tuve la suerte de encontrarlas eh de estos estilos pues y ahora que las encontré dije me las voy a llevar miren y esta otra que está aquí que esta es posh ahí está y todas me salieron por 3.99 miren estas están bien bonitas creo que estas fueron una de mis favoritas porque me gusta que se miren las pestañas así como bien tupiditas miren que bonitas está bien hermosas ahora les voy a enseñar el estilo de vine miren este es el estilo de vine miren que bonitas se miran a poco no están hermosas así que me traje 4 miren están todas bien bonitas miren esos dos estilos así juntos y los otros dos están bien bonitos están bien bonitos bien bien bonitos el amor y the vine fueron mis favoritos estos dos a ver como se miran ya puestas ya les estaré haciendo un video de maquillaje ahí anda mi ahí anda Milo te quieres bajar papi te quieres bajar papi diles hola a las chicas miren aquí anda Milo miren miren hola hola chicas diles hola mira diles hola lo voy a bajar para abajo que lo tengo aquí arriba en mi cama estaba dormido bueno esas son las pestañas que compre vamos a ponerlas por acá y luego me compre estas makeup wipes para removerte el maquillaje y estas son de green tea me llamaron la atención nunca las he usado estas pero me llamaron la atención porque son de té verde y pues porque están baratas 3.99 y vienen dos paquetes miren dos paquetes por 3.99 y como les digo me llamó la atención porque porque son de té verde así que estas las vamos a estar tratando y ya les dejo saber este que tal se me hicieron pero se yo pienso que van a estar bien pero yo les estaré dejando a ustedes saber que tal me gustaron estas wipes para quitar el maquillaje ok después me pasé a la área de las brochas chicas y que creen que me encontré estoy bien contenta porque me encontré estas brochas que están aquí miren nomás y son de BH Cosmetics ahí está y la voy a estar abriendo para que lo miren está bien bien suave está esto que me encontré miren vienen en su estuche miren y esos detalles de aquí que hermosos así como dorados y beige es como tipo piel está bien bonito y tiene esto aquí que se abre y el otro lado también y luego aquí enfrente aquí arriba dice BH Cosmetics y se abre así todas estas brochas que vienen aquí miren miren todas las brochas que vienen ahí adentro son 12 piezas miren miren justo lo que yo necesitaba las brochas de BH Cosmetics a mí me encantan se las recomiendo son muy baratas son muy económicas y muy buenas estas y esta es la segunda vez que yo compro brochas de ahí porque ya había comprado otro estuche otro así igual pero era diferente de otro color pero así venían muchas brochas pero miren qué bonitas están son dorados como con beige y vamos a abrirlas vamos a abrir esta miren oh están bien suavecitas así se mira esta wow están bien padres a ver vamos a abrir otra para sentir cómo se siente se sienten bien suaves y traen ahí el nombre a mí BH Cosmetics y estas me las encontré por ahí está 12.99 estaba en esta cajita de brochas me encantaron y vienen bastante brochas miren hasta viene esta de aquí esta es la número 4 miren así se mira para el contour miren está bien suave bien bonita y para los ojos también se sienten bien suaves me encanta ese color así el doradito con el beige esa es la número 7 para los ojos ya las estaré usando también junto con ustedes chicas en un videito muy pronto de maquillaje y ya las estaré utilizando estas brochas junto con las pestañas que también junto con las pestañas ahí está y la vamos a guardar miren aquí las voy a poder tener o cuando vaya este que váyanos a California a visitar a los papás de mi esposo porque ellos viven allá y a veces vamos y los visitamos pues ya tengo miren un estuche donde poner mis brochas me encantó me gusta mucho este estuchito se mira muy bonito pues les recomiendo también estas brochas son muy buenas estas no las había utilizado precisamente pero de la marca de BH Cosmetics si y es muy buena esa marca y luego por último me encontré estas dos cremas para la cara empezamos con esta esta es la marca y esta dice que es para los barritos y es de green tea y es un scrub y esta pues es muy bueno exfoliarte la piel y esta me salió a 2.99 ahí está y pues esta la compré para exfoliarme la piel y así se mira vamos a oler chicas huele bien rico huele bien bonito los de adentro se mira se mira verde miren no sé si así vaya a ser o si miren ahí está le saqué poquito para que le puedan ver huele huele muy bonito y pues esta compré la cremita que compré es esta que está aquí y esta es de las que se pelan esta es una mascarilla negra y es dice que es charcoal infused miren ahí y es de esta marca de globo beauty care y esta me salió a 3.99 esta cremita chicas esta mascarilla la compré para mí para Dani pero más 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 para para mi hijo porque pues mi hijo ya le están empezando a salir aquí en la nariz como como granitos como barros no sé y le están empezando a salir aquí en la nariz quiero ponerle esta a mi hijo a ver si le ayuda a que le quite todo lo que le sale aquí en la naricita así que cuando la usen la vamos a estar usando con ustedes pero ya que se desperte mi hijo porque está dormidito chicas y ahorita que se levante le voy a decir le voy a decir que si nos ponemos la mascarilla a los dos así que esta la compré para mi hijo y para mí pero pues más para él y les digo me salió a 3.99 y es así y luego chicas eso es todo lo que compré en la tienda de en la tienda de Marshalls voy a meter todo aquí miren y aquí está el recibo gaste fueron hice Marshalls y gaste 46 dólares les quiero enseñar pero no quiero que salga la información de mi tarjeta miren ahí está 46 dólares con 3 centavos la verdad súper súper bien y súper barato para todo lo que me traje la verdad que sí me gusta mucho Marshalls así que les recomiendo mucho esa tienda por si quieren encontrar maquillajes de marca y que están económicos brochas de marca económicas perfumes ropa de todo y pues a mí para lo que me gusta mucho ir allí siempre es para los perfumes las brochas todo lo que tiene que ver con maquillaje y también me gusta mucho ir a agarrarle ropa a mi hijo y a mi esposo ahí entonces este pues sí eso fue lo que compré aquí en esa tienda y luego les quiero enseñar otra cosa me pasé al Didis pero allá no les grabé porque nomás me bajé de carrerita la semana pasada me encontré la semana pasada fui a Didis tampoco les grabé fui con mi esposo y fuimos andábamos buscando unas cositas este miré algo que me gustó mucho pero dije no no me lo voy a comprar me voy a esperar a la siguiente semana porque pues ya había gastado dinero y no quería seguir gastando más entonces dije me espero para la otra semana y es esta bocina que está aquí y ahora aproveché y fui por ella y me la traje miren ahí está la compré en Didis y me salió en 19.99 y así se mira ya la calé ya la calé ya la calé aquí se las voy a enseñar para que ustedes la puedan ver este todo el tiempo a mí me gusta mucho escuchar música siempre me pongo a escuchar música en mi teléfono y pues no es la misma no se escucha igual la música yo necesitaba una bocina algo para escuchar mi música fuerte gritar y cantar y todo eso entonces me la traje chicas aquí está así se mira me la traje y cuando la prendes miren ahí está prendida toca toca la música déjenme la pago ahí está prendida y miren tiene cambia de colores la bocinita tiene sus lucecitas miren qué bonita y tiene para bluetooth y tiene para el usb para la tarjetita este ya ven que venden esas tarjetitas con música pues ya la estrené chicas hace ratito que llegué me puse a escuchar música ay quedé encantada la verdad así como la vende pequeñita tiene bastante poder porque toca toca fuerte toca recio entonces este pues sí fui y me agarré mi bocinita chicas que ya quería que le traía ganas de la semana pasada pero dije no ya ya para la familia gastaste mucho ya no ahora te esperas y pues ahora dije no ahora si me la llevo porque me gusta mucho este limpiar y estar escuchando música o simplemente estar acostada relajada poner una musiquita cantar pues ya saben y pues sí chicas este esas fueron todas mis compras que hice en en Marshalls y pues en el Diddy's y pues al ratito que se despierte mi hijo este nos vamos a estar poniendo la mascarilla así que en un ratito más los miro ya te miré se anda escondiendo miren ya llegó mi esposo oye me pongo bien con miren el Milo así lo pueden ver no Milo vente miren anda estrenando Milo este su suetercito le compre un ese porque como ya está más fresco vente hermoso vente mi amor ay chicas no les no les bueno las que me siguen por allá las que me siguen por allá en en Snapchat y en Tiktok pues ya se dieron cuenta de la mala noticia un suero dije a lo mejor este no sé está deshidratada y le dimos suero eh de todos modos la mire como que no se levantaba seguía muy triste en su camita y pues lamentablemente el día de Thanksgiving al día siguiente este ya estaba muerta en su camita chicos así que por eso ya no van a mirar a la a Heizo en nuestros videos si mi hijo pues es que ahorita te lo ahorita te lo voy a quitar en 30 minutos y ya les digo es payaso ahí anda Dani andas triste verdad papá what estás triste por la Heizo ya bueno todos estamos tristes hasta mi esposo porque cuando llegaba de trabajar Heizo era la ni yo lo recibía así como Heizo ella llegaba y le daba sus besitos vea cuco te daba tus queses y pues ya no está mi little Heizo mi baby y pues ahora no más tenemos al Milo y a la Daisy y le digo a mi esposo que ya no quiero perritos ya no más porque cuando se van lo dejan a uno bien triste así que ya no más perritos vea cuco ya no más no más perritos porque ay no se siente feo entonces pues ahí anda el Milo solito y se me hace bien triste porque que pasa a quienes ladras papá les digo que se me hace bien triste porque apenas les había comprado sus suetercitos a los dos a Milo le compré ese rojo que trae puesto y a Heizo le había comprado su suetercito rosita pues ahí se quedó suetercito chicas no más se lo alcanzó a estrenar como como un día y pues ya me quedé con su vestidito pero la enterramos con su con su cobijita con la que ella dormía y pues ya mi Heizo mi Heizo no está y se me hace triste porque pobrecito el Milo ahora anda solo él él chicas yo no sé ellos pues eran muy juntos todo el tiempo Heizo y Milo él anda malito del estómago me hace como hace muy poquito pero hace diarrea pero él si está comiendo si está comiendo anda jugando y todo y se mira activo pero él también anda un poquito malo pero no se miró malo igual que Heizo y pues yo pienso que fue algo que se comieron que algo que se comieron los dos pero a Heizo le hizo más daño que a él entonces pues voy a seguir chequeando a mi Milo a ver como como lo miro pero yo lo miro bien chicas él anda corriendo jugando comiendo anoche yo y mi esposo fuimos al Walmart y le trajimos esas latitas así pequeñitas de pollito con verdura para especialmente para perritos verdad para que cambiarle un poquito la comida y coma algo diferente y no todo el tiempo pues si la comida que come él que es la de como se llama la que le compramos pedigree ay no me acuerdo el nombre pero pues ya ven que esa comida es dura entonces le digo vamos a traerle un pollito con verduritas para que se aliviane mi Milo para que se aliviane mi Milo pero les digo miren ahí lo oyen ladran miren ahí se los voy a estar grabando para que para que miren a mi baby mirenlo miren él anda bien contento miren como mueve su colita por eso les digo que él no se mira tan tan malito como se miró la Heizo la Heizo estaba bien triste en su camita ya no se levantaba de allí y él no miren no Milo a ver a ver ven ven estas Milo ay mi perrito precioso mirenlo mirenlo ahí anda miren mi bebe se mira bien chulo se mira bien chulo con su suetercito miren como pueden ver ya está oscureciendo más bien ya está oscuro no más que la cámara no sé por qué se mira como como si fuera de día todavía como si estuviera un poquito si pues no oscurecido miren ya se metió el sol por allá como me gusta esta área de aquí como se miran las palmas no más que miren la palma de nosotros como está bien bien sucia la tienen que venir a a cortar ya y esta de acá de arriba miren esa también es de nosotros ya tiene mucha basura todo eso se le corta para que se mire pues así como aquellas más limpiecita miren y el Dani mirenlo a ver voltea hijo a ver cómo se mira miren oh se miran como hoyitos a ver los huequitos y el Dani a ver papi levanta la cabecita para arriba mmm mmm si te duele no no duele si amor a ver miren eso es lo que le digo que le sale lo esta haciendo mas feo o no? como salio no ni no? a ver es que no puedo ver ha no 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 se no 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 Un minuto. Un minuto. Y los otros del otro chile, ¿cómo se llama ese chile pasillo? Ese no salió picoso. Creo que saben más buenos calentados en el... En el microondas no quedan igual. Están los buenos calentados en el... En el comar. Se los iba a calentar allá afuera, pero como salvo... Este le puse doble. ¿Te pongo más? Sí. Sí.